¡Hola! Soy Lula. ¿Y saben qué? Ahora todo es diferente por eso del coronavichos. Extraño mucho a mis amigos. Las clases... ...de artes y de educación física. Ahora mis clases son aquí en casa. Desde un celular o una computadora que me falla. Y un internet lentísimo. Todos los días comienzo mis clases a las... ¡Nueve de la mañana! Hola, buenos días mis niños. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hola Lupita, qué gusto verte. ¡Buenos días! ¡Hola maestro! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Emilio! ¡Buenos días! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Hola maestro! ¡Estoy muy bien! ¡Muy buenos días! ¡Daniela! ¡Me da gusto verte! ¡Buenos días Dani! ¡Hola maestro! ¡Buenos días! ¡Julio! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¡Buenos días maestro! ¡Estoy muy bien! ¡Gracias! ¡Lula! ¡Muy buenos días Lula! ¡Me da gusto verte Lula! ¡Hola! ¡Buenos días maestro! ¡A mí también! Y bueno chaparritos, recordemos lo que vimos en la clase pasada. Que era, ¿en dónde está la sílaba tónica en las palabras? Espérenme tantito, espérenme tantito. Hijo, hijo ven. ¿En dónde se apaga el micrófono? Maestro, creo que está pasando el gas por su casa. ¡Apágalo! ¡Ay, qué rito! Perdón mis niños, es que había mucho ruido. ¡Qué pena eh! Y bueno, recordábamos lo que estábamos viendo. Que ¿en dónde está la sílaba tónica en las palabras agudas, graves y esdrújulas? A ver, Julio. ¿En dónde está la sílaba tónica de las palabras graves? Mmm, sí, 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 maestro. La sílaba es la penúltima. Muy bien, Julio. Muy bien. Perfecto, hijo. Lula, ¿en dónde está la sílaba tónica en las palabras agudas? Lula, Lula, ¿tienes problemas con el internet, verdad? ¿O es tu micrófono, Lula? ¡Préndelo! Tranquila, no te desesperes, espérate. Lula, tranquila. Creo que tiene problemas su compañera con el internet. Bueno, ¿alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Yo, maestro, yo sé, yo sé. Mmm, a ver, Dani, ¿cuál es la respuesta? En la última sílaba la maestra, en la última. Y así me fue en todas las clases. En la de geografía, en la de historia y en la de matemáticas. Y mis papás no estuvieron aquí para ayudarme. ¿Y tú quién eres? Yo soy Toto. Y a mí me dicen el niño telescopio. ¡Guau! He visto que tienes muchos problemas en tus clases. Sí. Y déjame mostrarte que esto no es tan difícil como parece. ¿Me acompañas? ¡Sí! Si de pronto todo está al revés. ¿Por qué las clases son por internet? Se vuelve muy difícil aprender. Y a tus amigos no puedes ver. Clases en línea que debes tomar. Desde la tablet o del celular. Y cuando al fin están por comenzar. La red empieza a fallar. Ahora tu escuela son cuatro paredes. Y tu maestro se volvió una tele. Ya con tus libros no sabes qué hacer. ¿Cómo contestarlos bien? Pide esta ayuda con tantas tareas. Pero tus padres no tienen ni idea. Les falta tiempo para investigar. Pues tienen que trabajar. No te asustes. No te asustes. Sé paciente. No es por siempre. No vamos juntos de la mano. Seamos uno. Y pronto todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien Muy pronto todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien Si eres maestro nada está mejor Sin los alumnos no hay ese calor El mayor reto es demostrar amor Por medio de un monitor Padres y madres viven un gran reto Pues de sus hijos ahora son maestros Este trabajo es una gran labor Y lo hacen de corazón Somos todos uno mismo Venceremos en equipo No hay héroes ni villanos Vamos juntos pronto todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Muy pronto todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Muy pronto todo irá bien 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 Lo hacer de corazón Lo hacer de corazón Todo irá bien 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 Muy pronto Todo irá bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.